Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Punta Esporte. Ve, vive tu pasión. La segunda edición de esta semana. Y continuamos con más fútbol de la Superliga SportsCenter BBVA. Facundo Cobarrer en la puesta al aire. Y es un gustazo llevarles a ustedes este contenido audiovisual cargado de fútbol, cargado de goles, cargado de entrevistas, cargado de entretenimiento. Gracias. Esto no lo dije en el programa ayer. Tendría que haberlo dicho. Pero gracias a toda la gente que nos saludó el sábado pasado, la semana pasada, con motivo de nuestro cumpleaños número 3. Muchos mensajes nos llegaron, tanto a las redes del programa como a nuestros contactos particulares. Así que agradecemos la buena onda de cada una de las personas que nos hicieron llegar el reconocimiento. Bueno, vamos a comenzar con el programa. Hoy tenemos Fútbol 7. Hoy tenemos Fútbol 11 más 30. Y la verdad que, sobre todo en el 11 más 30, el campeonato, el certamen, quedó apasionante. Quedó todo muy apretado. En el Fútbol 7, en esta serie, tenemos un partido para presentarles que, en la previa, nosotros pensábamos que por planteles, este encuentro iba a ser mucho más apretado. Que iba a ser un partido mucho más parejo. Es verdad, tengo que tomar un poquito de agua ahora cuando vayamos a la pausa. Pensamos que iba a ser un partido más parejo. En definitiva, uno de los equipos terminó ganando con mucha luz. Pero no queremos dejar de mostrarles este contenido. Vamos a arrancar justamente por eso. ¿De qué equipos hablamos? De Decadentes y de Unión. Aquellos que están metidos en el campeonato, o que siguen en el campeonato de cerca, saben que son dos planteles muy parejos. Y que esto uno pensaba que iba a ser un partido apretado. En definitiva, Decadentes terminó ganando con mucha luz. Tenemos el resumen del partido. Pero antes, nos vamos con la previa. ¿Estamos tranquilos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos para hoy? Bien. ¿Me paró? ¿Quién es el DJ de esta movida acá? Acá. Él es el DJ. ¿Usted? ¿Dónde está el parlante? Ahí está ahí. ¿Nadie te cuestiona la música? Eh, no, cuestionan todo, sí. No solo la música, igual, cuestionan todo. Aquel sobre todo. ¿Qué cuestiona aquel? Aquel. Todo, todo lo que hacemos. ¿Le pregunto? Es delantero con más gol que he visto. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Es verdad que cuestionan la música? La cuestionan a veces, a veces la cuestionan. ¿Qué tendría que poner? Lo que quiera el grupo, lo que pasa es que sale con las canciones brasileñas, esa no. Eso que está sonando en este momento, ¿está bien? Eso está bien. Eso está bien. ¿Cuál es cuál? Porque si yo le pido, por ejemplo, a alguno de los pibes de acá, que incluso no sé qué cuadro es, que venga para acá al frente y le pido uno de aquellos, pasan por compañeros, pero sobrado, ¿no? Creo que la diferencia en la camiseta puede estar en, mirá, aquellos tienen un número amarillo atrás y esta gente tiene un número blanco, por ejemplo, pero después es el mismo color de remera, el mismo color de short. Ha pasado que hay cuadros con camisetas parecidas, pero tan, tan iguales como esta, ¿ves? Plantel diezmado hoy, tal vez lo vemos escuchando ahí. ¿Está diezmado ese plantel? Estamos cortos hoy. Estamos cortos. Siempre expulsados y lesionados, no nos queda nada. Siempre que me toca hacer un partido de la unión, no sé por qué está diezmado. Ya voy a llegar un día que... ¿Qué estás? Pero bien, dando la cara ahí, lujuro, muchachos. Sí, ni hablar. Vamos arriba. Cuatro lesionados y dos expulsados. ¿Cuatro lesionados? Sí. Y dos expulsados. Está difícil la sanidad del club. Está difícil la sanidad del club. Es culpa del profe. El profe le está rando. No, pero bien, vinimos a dar la cara. Hay que dar la cara. ¿A cuánta gente llegan hoy? No, no, pero somos cienes juntos. ¿Siete? Sí, somos cienes. Yo no sé, yo cuando jugaba al fútbol, festejaba cuando éramos justos porque, como lo viste cuando sos malo, no hay manera que te cambien. Jugá por necesidad. Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, está. Aunque voy a contar una. Un día dejamos un lesionado y mejor a mí en el banco. Y éramos ocho. Ahí te das cuenta mi nivel futbolístico. Puedes pasar. Jugaba lesionado y yo quedé al margen. No, pero estamos ahí con ese recado. Ah, cualquier cosa. Si no daba más y se iban a ambulancia, ahí me metían. Ahí no había problema. Acá estamos los del mate, el vino y el truco. Claro. Con mi compañero llevamos, él y el otro gorrito que están tomando mate, llevamos 13 partidos seguidos sin encontrar rivales. ¿Todos han comido en el truco? Todos. No han contado por qué. Allá, mirá. Allá. Hijo eterno. El más bocón, papá, papá. Come. Pará. Cuando uno pierde hay que reconocerlo. Vamos a preguntar si son derrotados o qué reconoce. ¿Es verdad, David? ¿La gente? Sí. La verdad que reconozco que venimos por lo menos ocho seguidas que no le puedo ganar al hombre. ¿Ocho seguidas? Ocho seguidas que no le puedo ganar. ¿Jugás siempre con la misma pareja? No, voy cambiando. La verdad viene un invicto bárbaro. Mirá que bien. ¿Vos? Nadie desarma esa pareja. No. Además que somos los que nos quedamos aparte. Entonces ya vamos planificando las estrategias del truco. Eso es la del fútbol. Ahí va, ahí va. Nosotros estamos para el tercer tiempo, para otras movidas. Estamos para otra cosa. Nosotros estamos para los habilidosos. ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo bloque de programa, segundo bloque de Punto Esporte. Ahora sí, con la garganta un poquito mejor después de haber tomado agua. dejamos atrás la previa y nos metemos en el partido, reitero, un encuentro que pensábamos que iba a ser mucho más parejo, pero finalmente lo terminó ganando decadentes con luz, acá los goles del Cotejo No hay más remedio Vos estás como un amigo mío, tenía una farmacia el hombre y tuvo que cerrar ¿Sabés por qué? Porque no había más remedio No, pero idéntico, idéntico Idéntico, idéntico, los dos equipos, sí Increíble, ¿no? Increíble, pero sí ¿Y acá no es al más viejo? No, acá es un sorteo ¿Moneda o piedra, papel o tijera? No, moneda El que pierde el sorteo, usa el chaleco. ¿El que pierde? El que pierde el sorteo. El que pierde el sorteo ¿Todo bien? Nunca te lo pregunté, eso de Cafú ¿De dónde sale? Eso cuando yo estaba en Artigas, allá jugando Cuando jugué en Artigas y el salto fue que me pusieron Cafú. ¿Pero qué tenía que ver con el Cafú de Brasil? Correctamente, con ese ¿En Peñarol también había uno que le hicieron? Había uno, sí Barbosa. Barbosa. El que pierde usa el chaleco Cara y número Cara Ganó el señor, usted usa el chaleco Me dicen por la cucaracha que tenía que haber sido Por la antigüedad Por la antigüedad Le preguntamos al juez, me dijo que reglamentariamente es por sorteo Me lo dijo el señor Bueno, camisetas idénticas Sorteo de chalecos Le tocó a la gente de Decadentes Jugar con Poncho Unión quedó con La vestimenta habitual Y vamos a repasar Las principales incidencias También los goles del partido Por supuesto que Hasta acá todavía Había partido El tanto del 25 Que mostraba el número en el short Jauregui El nombre El apellido de Matías Que le gritaban por ahí Que convertía Unión Hacia adelante Buscando un empate Decadentes por el segundo Toca y toque La sacaron atrás Uñaso que se pierde arriba Hasta acá estábamos disfrutando Un buen partido de fútbol Reitero De ida y vuelta El plantel de Unión diezmado Por eso también a la larga Termina siendo la diferencia Pero La primera mitad Del primer tiempo Por llamarlo de alguna manera Fue un partido Entretenido Acá llegaba el segundo gol Tiro libre Barrera Y el zurdazo Agustín Corvo Si no me equivoco Se me va a complicar acá Con los autores de los goles Porque claro No le veo los números En las camisetas Ahí está el tercero El hombre que recién decía Que por la cucaracha Le avisaban algo 3 a 0 Y bueno ahora sí Se comenzaba ya A liquidar el encuentro Sobre el final De esta primera etapa Vamos a cumplir con los muchachos De decadentes igual Y vamos a mostrar sus goles Lleva el gol del 17 Conti Rodrigo Penal Remate Y adentro Es el 21 ahora El que grita el gol Cristian Castro Y así se iba la primera mitad A jugar al fútbol En el segundo tiempo No lo dije hoy Pero el hombre De la cucaracha Digamos Es William Ferrali 6 a 0 Festejo incluido Vamos a ver Más goles todavía Ya en esta segunda etapa Abajo del arco Se saca la mufa El 29 Núñez Antonio Otra pelota Se le complica la defensa Para San Carlos Se aviva la delantera Y convierte Gol del 9 O campo Que fue La figura del partido Franco Entre tantos goles Franco convirtió Un póker Hizo 4 Ahí lo vemos Otra vez en pantalla 2 de Agustín Cuervo 1 de Jauregui 1 de Conti 1 de Armando Méndez 1 de Calero Cristian Castro Ferrali Y Antonio Núñez Los autores de los goles Pese a todo esto Me pongo de pie Para aplaudir a la gente de Unión Que iba al frente Buscando Por lo menos decorar el resultado Con la cabeza en alto Con dignidad Mientras que decadentes Con superioridad numérica Seguían convirtiendo goles Los muchachos de Unión Intentaban Llegaban Corrían Jugaban Metían E incluso van a llegar Al tanto del descuento Acá Lo pusieron a trabajar Al arquero Vallejo Y Unión seguía Atacando Con calidad Llega al tanto del descuento El Santi Dutra Bien Santiago Asumiendo la derrota Unión Y yendo al frente También convirtiendo Un tanto Vamos a seguir viendo Los goles que restan De decadentes Este por acá Se caen los muchachos allá Sin mala intención Por supuesto Una nueva jugada Y otro gol más Y vamos a ver Este tiro libre Que pasó cerca Y el último De decadentes Para ponerle cifras Definitivas Al score Zurdo hacia adentro Esto fue todo Final del encuentro Ganó decadentes Clarísima La victoria De decadentes Ahí teníamos los goles Felicitaciones muchachos Y a Unión Vamos arriba Que no decaiga A levantar la cabeza Para próximos cotejos Nos vamos a otro partido Nos vamos a otro encuentro Y es el triunfo De Family Versus Los marginales El partido terminó 8 a 3 Pero después del encuentro Mucha buena onda Por parte De los dos planteles Estabas encendido Estaba Lo viste ¿Vos lo viste al hombre? Más o menos Medio flojo Medio flojo Estaba flojo Sobre todo en el último gol Sí Estaba flojo Arrancó con un caño La movida ¿no? Quedó ¿Pero lo tiraste al caño O salió sin querer? Lo tiraste Sí A mí fue sin querer Igual le tiraron un sablazo Está la repe igual Sí, llegó Llegó ahí Ah, llegó Destinó Llegó pero Fue gol ¿Cómo lo vieron al equipo Muchachos? Bien Escrímelo Que es bien Bien Jugamos bien Estábamos bien parados Se desarrolló el fútbol Lo que queríamos hacer Lo hicimos Igual le ha costado Un poquito más Este campeonato No, pasa que también Hay más jugadores Hay más minutos a todos Tratamos de darle minutos a todos Y tal Capaz que se complica ¿Ustedes tratan de darle minutos a todos Independientemente De cómo salgan los partidos? Sí, obvio No, no También queremos ganar Como todo cuadro Que viene A divertirse Pero a ganar También Hay que reconocer el trabajo Creo que ya lo habíamos mostrado Una vez Permiso, ¿no? De la botellita De los muchachos Personalizadas Con el La calcomanía El pegotín ¿No? Sería De los marginales Divina Bob Tremenda La personalización Todo oficial Esto mandado por Adidas En un momento Hubo un gol No me acuerdo de quién Creo que era tuyo Y que lo abrazaste Y le dijiste un par de cosas Sí No, me dice Esa es la pregunta ¿Qué le dijiste? Tirámela a Juan Tirámela a Juan Me decía Digo, Tomá Y se la tiró Y le hizo el gol Digo, ¿viste que te la tiro? Ah, dice ¿Vos no me la da? Vení, vení Me dice No me la da Comienzo el campeonato Lo estoy pidiendo Que me tiré una pelota No me da Puedes decir que si la diera Más seguido Como la vio en esa jugada Había más goles Sí, sí Oye Marcadores en una nueva fecha De la Serie 3 Además de los triunfos De Decadentes Y de Families Por si llegan Regresó a la victoria 4 a 1 Versus Narbona 3 a 0 La Villa Contra Bea City Sporting Lyon Le ganó 13 a 2 Ail Descarte Y tuvo jornada de descanso Diablos Azules Que interesante la tabla Diablos Azules Que venía como primero Al tener fecha de descanso No sumó Y ahora quedó como cuarto Family es el líder Con 13 Sporting Lyon Segundo con 12 Los mismos que por si llegan Y los mismos que Diablos Azules Claro En ese orden Por diferencia de goles Pero en cuestión de un punto Hay cuatro equipos Decadentes llega a 10 La Villa 9 7 para Bea City Y Unión 3 para los marginales 1 para Narbona Y el Descarte Y la próxima fecha Van a jugar Mirá que interesante Por si llegan Decadentes Bea City Diablos Azules Los marginales Narbona Sporting Lyon La Villa El Descarte Family Y tendrá fecha libre Unión City Es momento de una nueva pausa Y ya venimos con el Fútbol 11 Más 30 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En momento del fútbol 11 más 30, Schalke y Funebrero protagonizaron tremendo partido, victoria para Schalke que suma su tercer triunfo consecutivo. El resultado fue 2 a 1 y además Leicester y Tijera empataron a 1. Las repercusiones de estos encuentros las vemos a continuación. ¡Suscríbete! 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 Pero nos vinimos a relacionar acá, viste. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Eran vecinos casi de puerta y no tenían como trato. Y éramos contrarios, porque viste, jugábamos el fútbol 7 defensa contra Schalke y ahí vos vivís acá, yo vivo ahí y está. Y surgió esa relación con el Schalke gracias a él también, ¿no? Mirá qué linda historia vos. Y bueno, acá estamos poniendo todo por él, que lamentablemente no nos puede acompañar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos, Matías? ¿Y la mostrás? Sí. Qué divina que está. ¿Quién la mando a hacer? Esta es Juanjo. ¿Juanjo? Juanjo. Porque cambió un poco el diseño, el color, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buena. Y la gente de Che Pasta acá en el medio. Sí, obvio. Muy buena. Siempre apoyando. Gracias. Que la disfruten vos. Vamos arriba. Muchas gracias. Apareció el tanque, chico. Apareció el tanque, chico. ¿Qué dices? Pero está grande, yo me lo hacía que era más chiquitito. ¿Cuánto me dijiste que tiene ya? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cómo andás? ¿Vas a jugar al fútbol? Le metí ahí diciendo que sí por adentro. Divino vos, la verdad. Felicitaciones, ahora que lo podemos conocer. La verdad, muchas gracias. Se le cae la baba al padre, padre baboso. ¿Cómo me había dicho el nombre? Ciro. Ciro. Ciro y Manuel. Y Manuel, como yo me quiero morir, yo soy Matías de Manuel. No, no. Que desde la panza viene acá SportCenter a ver al fútbol. Desde la panza viene de chiquito ya. Desde antes de nacer ya viene mamando el fútbol. Hoy lo traje porque estaba lindo. Está lindo la noche. Sí, sí. ¿Cuál es el ánimo en este momento? Y bien, nosotros estamos intentando jugar. A veces se dan los partidos, a veces no. Pero salimos como siempre. El ánimo sigue siendo el mismo. El cuadro sigue buscando lo mismo de siempre. Es jugar. Es salir a ganar cada partido. Y bueno, a veces se da, a veces no. Hoy jugamos con un buen rival, metedor. Y nosotros intentamos, buscamos. Y casi lo tuvimos bien en lo último. Pero bueno, no se dio. Como muchas veces ha dado, esta no se dio. Pero bueno, se llegaron a un puntito. Y bueno, seguimos la batalla de siempre. ¡Buenos días, capitán! ¡Buenos días, Javi! ¡Javi! ¡Buenos días, Javi! ¡Buenos días, Javi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Javi! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Rodri! ¡Que lo cumpla Feli! Me enteré, el otro día fue el cumpleaños del hombre y le regalaron un presente. Un regalito ahí, sí, eso nos merecía. Y bueno, el Rodri es como el, no sé, como te puedo decir, el futuro presidente del cuadro. El futuro presidente. Aparte pincha al firme. Aparte no solo por eso, porque se lo merece como... Es un niño pero con el corazón de una persona grande, un alma grande tiene. Se merece eso y mucho más. Niño, contá, el día de tu cumpleaños y el día que recibiste el celular, ¿cómo fue? Ah, re bueno. ¿Y si? ¿Contento? ¿Vos te lo esperabas o te llamaron? Me llamaron, estaba ya del otro lado con la bandera yo. Como siempre colgando la bandera. Y ahí cuando te dieron la cajita, ¿vos qué pensaste que era? Me dije, bueno, este le habrán puesto dos piedras dentro. ¡Estás malo vos! ¿Y cuando abriste viste que era un teléfono? Sí. Contentarse. ¿Qué le decís a los muchachos por eso? Nada, muchas gracias. Hermoso regalo para Niño Parque, que los cumpla feliz y que disfrutes de ese teléfono. Acá los marcadores. Olympic de mareo se plantó y le empató 1 a 1 a Proplan. Shalke 2, Funebrero 1, Chacarita 5, Ebrios 1, Los Gatos 4, BPF 2. Esto también fue un partidazo. Y además, lo que vimos recién, Leicester 1, Tijera 1. Y Tito Borgas, que sigue por el buen camino, triunfó 2 a 1 versus Escuelita. Posiciones del torneo clausura. Ahora hay dos líderes, Proplan y Los Gatos, que lo alcanza justamente en esa ubicación. Ambos tienen 16. Muy de cerquita viene Leicester, que tiene 13. Qué campaña que está haciendo Tito Borgas con 12. Chacarita y Ebrios tienen 10. 9 para Shalke, 7 para Olympic y Tijera. 3 BPF, 1 escuelita sin punto Funebrero. Fecha que viene es la 7 y va íntegramente el lunes. Leicester, Proplan, partidazo. Además, Shalke, Los Gatos, Ebrios, Tijera. Olympic de Mareo va a jugar con BPF. Escuelita, Funebrero y Tito Borgas, Chacarita. Y antes que se nos olvide, repasamos la tabla anual del fútbol 11 más 30. Hay dos líderes, Proplan y Los Gatos, 32. Todo parece que va a ser un mano a mano entre ellos porque el que viene tercero es Leicester, que tiene 22. Y ahí como que se parte la tabla un montón. Así que entre Proplan y Los Gatos también está lo que es la tabla anual. Qué lindo está el más 30. Sin lugar a dudas que todas las miradas para la fecha que viene se la lleva el partido entre Leicester y Proplan. Proplan que quiere seguir como líder y quiere aumentar la ventaja contra el propio Leicester. siempre mirando qué pasa en el partido de Los Gatos, por supuesto. Pero para Leicester es una oportunidad única para poder justamente alcanzarlo a Proplan en la cantidad de puntos. No voy a decir en la cima de la tabla porque por ahí si Leicester gana lo empata a Proplan. Pero si Los Gatos también gana quedará como líder en solitario. Gente, gracias por estar del otro lado. Gracias por estar ahí. Mañana tenemos más programa. La tercera edición de Punta Sport TV. Mañana íntegramente fútbol once libre con un partidazo. Con un partidazo. Tenemos el resumen del encuentro entre Los Gatos y Chacarita. Partido que se robó todas las miradas y que el resultado fue 5 a 4. Con eso les digo todo. Así que los esperamos mañana. Gracias por estar al otro lado. Gracias, Facu, por la puesta al aire. Nos reencontramos. Chau. Presentó SportsCenter. Somos Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!